Música Hoy estamos desde la terminal de transportes Citrallar celebrando o conmemorando más bien la batalla de Chorros Blancos los 202 años de la batalla de Chorros Blancos con este evento especial un día con mi mascota que desde el año pasado se implementó con el Instituto del Deporte y la Recreación de Yarumal y la Administración Municipal Avancemos con Seguridad entonces nos han acompañado hoy todas las familias los propietarios de las mascotas acá siguen llegando a la terminal y queremos hacer de esto toda una fiesta pues con estos animalitos que hacen parte ya de nuestras vías y de nuestras familias entonces con otra encuentra Daniela Márquez ella es la coordinadora de recreación, la encargada de este evento ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo fue la participación el día de hoy? Bueno, un saludo cordial a toda la comunidad yarumaleña el día de hoy nos está acompañando pues todas las familias con su mascota tenemos en este momento alrededor de 40 mascotas que asistieron y aún sigue llegando pues como más familias Javi, lo bueno de estos espacios que estamos creando para las familias es también crear conciencia de una tenencia responsable por eso también se vinculó Huellitas dando pues como unas pautas para esa buena crianza de las mascotas entre otras entidades que se han vinculado para hacer posible este evento tenemos la premiación también por parte de Citrayar, Sotrayar, Llame Ya, Cotrayal Ponte la Pata del Corazón, Skypet que es una nueva fundación o bueno funeraria de las mascoticas que también nos está acompañando y también esta es la intención de que aprovechemos estos espacios para que sea publicidad también de estas mismas empresas Sí, muchas gracias a todas estas empresas que se han vinculado a las empresas de transporte que siempre nos apoyan a la terminal de transporte, a Dámara, la gerente que nos permite y nos abre el espacio acá para que podamos abrir estos espacios en familia entonces vamos a continuar acá con este evento y quiero que nos acompañen ustedes con las imágenes a través de Tampaisa TV que también se vincula siempre con nosotros en cada uno de los eventos que hace el Instituto del Deporte y la Recreación de Yarumal